Estamos a punto de ser lo que se llama un estado fallido. Nuestra situación es en verdad preocupante. Esta es la declaración que el arzobispo de San Salvador hizo al pueblo y a los gobernantes salvadoreños ante la violencia desenfrenada que causan las pandillas y que nunca se detiene. El ministro de Justicia y Seguridad Benito Lara dice que la percepción de la iglesia está equivocada. Un estado fallido es cuando un estado no tiene ninguna condición de poder cumplir con todas sus obligaciones. Ese no es el caso de San Salvador. Este analista que escuchó el discurso del arzobispo asegura que el estado fallido existe porque no funcionan los aparatos del estado. Es decir, no hay quien atienda la salud, la educación, la dignidad, el trabajo para los seres humanos. Esa es una verdad que circula en las calles, hombre, en los basureros. El ministro Lara dice que el gobierno hace los esfuerzos necesarios y cumple con las necesidades de la población en diferentes áreas, pero que la situación no es de crisis. No hay duda, atravesamos por una situación que no es fácil, es compleja, pero no llega al grado de que el estado no esté en condiciones de prestar todos los servicios que una población necesita. Por eso creo que no es un estado fallido. Por su parte, la oposición política y la empresa privada han planteado recomendaciones al gobierno para disminuir la violencia que generan las llamadas maras. Así sea un anciano, así sea una persona entregada a Dios, como ese joven, entiendo que era seminarista y que con la Biblia iba en el microbus donde lo asesinaron, esto demuestra que nadie puede escapar a este flagelo. Acerca de dos meses de asumir el poder, el nuevo gobierno dice que en la zona metropolitana de San Salvador ya se está echando a andar las policías comunitarias con planes de prevención como parte de una convivencia integral. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.